Estamos a la espera de la llegada de las primeras dosis por parte de COVAX en las próximas dos semanas. Hemos estado acompañando a la Secretaría de Salud, al programa ampliado de vacunas, como nos comprometimos con el país, con los hondureños, para todo lo que es el proceso de preparación de la campaña de vacunación, que será una continuidad porque ya empezó con las vacunas donadas de Israel. Así es que estamos acompañando al país en todos los procedimientos técnicos y seguiremos dando ese apoyo como corresponde a este organismo internacional.